¡Bien! 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 Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Giro de 180 grados en el caso de Ousmane Dembélé. El jugador francés ya ha aceptado salir del Barcelona. Lo tiene prácticamente hecho con el Chelsea con un pedazo de prima para ese agente. Por otro lado, el Barcelona lo tiene también prácticamente hecho con el delantero franco-gabonés Aubameyang y no se descarta entre hoy y mañana un intercambio entre Arsenal y Barcelona en forma de cesión, que Dembélé vaya a jugar en el Arsenal cedido hasta final de temporada a cambio de Aubameyang que jugaría cedido también en el Barcelona hasta final de esta temporada. A mí me parece perfecto y es la mejor solución para las dos partes. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre. Y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.